Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Un significado muy especial para todos los creyentes, pero también es un hecho que las manifestaciones espirituales se agudizan, bueno, se odicen en estos días. Y para hablarnos precisamente de este tema, está con nosotros la sanadora Ángeles Escurra. Y dinos, mi querida Ángeles, ¿por qué en estos días, hoy jueves santo, mañana viernes santo, entonces, ¿por qué sentimos como que podemos acceder más fácilmente a esta onda espiritual de nuestra parte humana? Nos fuimos en el mood, ¿no? Exactamente. Porque es como cuando estamos, de alguna manera, mimetizándonos con esto que vivió Jesús, y entonces podemos o creemos que es un día más afín para poder hacer esto. Yo ya les voy a explicar las relaciones que hay a nivel humanidad, a nivel planetario, con esta semana. Hasta los no creyentes. Perdón. ¿Qué pasa con la gente que no entra en este rollo espiritual, que no sabe de religión, quizás que uno son católicos, que uno son cristianos, que son ateos o agnostatas? ¿Qué pasa con ellos? Mira, en este momento, a nivel planetario, lo que se está pidiendo es que todos accedamos a la energía crística, ¿no es cierto? Hoy jueves santo, Jesús estaba, ¿dónde? En el Getsemaní, y estaba en introspección. Eso es lo que, de alguna manera, nosotros deberíamos hacer. ¿Por qué los que no son cristianos, o que no tienen la religión esta, pueden acceder también a esto? Porque hay que ampliar la conciencia a nivel planetario. Estamos entre dos eclipses. El eclipse viene a tapar la luz. Si nosotros nos vamos hacia adentro en estos días, cuando el sábado a las 4 y 32 minutos el eclipse se ponga totalmente, vamos a poder irradiar luz. De esto se trata la Semana Santa. El sábado a las 4 y 32 de la tarde. 4 y 32 de la tarde. Tome nota. Esto. Entonces, vamos a tener la influencia de este eclipse, que trabaja exactamente sobre las conciencias de todos los seres humanos. Pero, además, estamos en esta época en donde Jesús pidió amar al prójimo como a uno mismo. ¿Por qué amar al prójimo como a uno mismo? Porque si yo no me amo a mí, no puedo amar a nadie. Y si yo amo al otro, el otro me va a respetar. Entonces, lograríamos una humanidad mucho más. Una mejor humanidad. Exacto. Y se nos presentarían los seres, porque nosotros somos luz, somos frecuencia. Se nos presentarían, los podríamos ver. Y, bueno, hay mucho más. ¿Los podríamos ver? O sea, si llegamos a una elevación espiritual, a una diversión, como dices, ¿te podrías encontrar con estos seres espirituales? Frente a frente. Pero, ¿sabes qué? Pero para eso tienes que ser buena gente en el diario vivir. Ah, no, ya me ha molido. O sea, nadie lo va a lograr. No, sí, cómo no. ¿Cómo es este encuentro del que hablas? El encuentro del que hablas es un encuentro en donde tú puedes, precisamente, en tu introspección, en tu ir para adentro, en ver tus falencias, en ver dónde tú estás haciendo las cosas más. En el momento en que corriges, estos seres están para asistirte. Son ángeles. O sea. Son pedacitos de seres de luz. De Dios, ¿no? Ajá. Y les puedes pedir ayuda. Les puedes pedir ayuda. Les puedes pedir asistencia, porque están para eso. De hecho, así como yo vengo aquí para hablarles de esto, ellos están puestos ahí para ayudarnos en lo que nosotros necesitemos para contactarnos con el jefe. ¿Qué le puedo ayudar? ¿Cómo le hacemos? Pedimos. Si yo tengo ganas de saber quién es, quiénes son estos ángeles, si tengo ganas de pedirles algo en particular, ¿les puedes pedir cualquier cosa? Les puedes pedir lo que quieras. Por más egoísta que pueda sonar. No, no, siempre y cuando sea algo. Eso te iba a decir. Siempre y cuando sea algo que es para tu más alto beneficio. Puedes pedirle lo que seas. Ahora, hay algo importantísimo. Tú puedes pedir asistencia y se te va a escuchar si lo pides con el corazón. A ver, Ángeles, tenemos un video de unos ángeles en Brasil. ¿Qué nos puedes...? Hay un video. Bueno, no es que lo tengamos ahorita porque no está listo para que lo pongamos, pero hay un video de ángeles en Brasil que la gente lo puede buscar en YouTube. Ahorita les decimos cómo. Platíquenos un poco acerca de esto que está corriendo. Ya están habiendo manifestaciones. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos ya que entrar a nuestro corazón. Esta energía crística de la que se hable, por eso tiene tanta relevancia ahora en Semana Santa. Ah, mira, ahí estamos viendo el video. Ah, sí está, sí está, sí, ya lo conseguimos. Bien, gracias, producción. Si ustedes ven, es impresionante el video y no hay dudas. Luego, ahora lo van a pasar en cámara lenta. Sí, por favor. A ver, se pasa, se pasa en cámara lenta y es impresionante. O sea, no hay manera de que me digas que lo vieron, lo estudiaron. No, no, es cierto, qué impresionante. Está muy impresionante. Entonces, estos seres están para asistirnos. Nosotros no somos los únicos seres en la Tierra. Existen como, como, ¿sabes? Como, como categorías o como jerarquías. Hola, soy Marta Figueroa, los invito a que vean nuestro día y a que se suscriban a nuestro canal de YouTube.